Una linda nota que queremos compartir con todos ustedes, Kevin Ruiz es tandilense, muy joven y es el primer ingeniero nuclear que tiene en nuestra ciudad. Así que le damos la bienvenida a Kevin, un placer saludarte a Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola, gracias por atendernos. Bueno, mirá, ya la gente ya está llamando seguramente para saludarlo a Kevin porque, bueno, a ver, es una linda noticia para nuestra ciudad, yo sé que Cecilia te conoce desde chiquito que te veía de acá, de hacerle notas que venía... Exacto, pero hay muchos que no, que no lo conocemos y queremos un pequeño repaso, ¿no? Porque yo estuve mirando algunas noticias y él ya pintaba para esto porque tenía mejores promedios. O sea, Kevin, un bocho. Un bocho, impresionante. Contanos, Kevin, ¿a qué escuela fuiste un poquito para que la gente te conozca? Bueno, yo fui en secundario, primero fui a la escuela normal y después me pasé al Ernesto Sábato y ahí fue donde terminé mis últimos tres años de secundaria y después de regresarme ahí fui a la Universidad de Buenos Aires para luego ir al Instituto Balseiro. Ajá. ¿Vos, digamos, arrancaste ingeniería en la UBA? En el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Ah, bien. Sí, también. Bien. Y recordá por qué venías aquí al piso siendo muy joven, muy chiquito. ¿Qué traías en ese momento? Y bueno, cuando estaba en la secundaria, allá en la escuela Sábato, bueno, participé de varias olimpiadas, en particular la Olimpiada de Física y Filosofía, en los cuales en ambas tuve la oportunidad de pasar a la distancia nacional y, bueno, obtener el segundo premio a nivel nacional de la Olimpiada de Filosofía y otras menciones. Claro. Eso fue lo que... Ya arrancó tu pasión ahí, totalmente. Sí, ahí, ahí, sí. Kevin, para el Instituto Balseiro vos tenés que calificar, ¿no? Digamos que no entra cualquier persona, ahí a vos te preseleccionan, contanos cómo fue ese proceso y también cuando te llegó el, ok, usted está admitido para esto, ¿no? Sí, hay una serie de requerimientos que deben ser cumplidos antes de iniciar al entrar al Instituto Balseiro, como por ejemplo tener aprobados dos años y medio en otra facultad, cualquiera, ¿no? Bien. Y en cualquier otra carrera, yo, que sea de Ingeniería o de Ciencia. Yo elegí Ingeniería Mecánica, en particular, la estudié en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires con una beca completa y luego, cuando terminé los dos años y medio, rendí un examen escrito, que fue de dos etapas, que eran más o menos diez horas de examen. ¡Ay! Luego de ese examen... Son exámenes tremendos, muy exhaustivos. Sí, sí, y abarcan todas las materias que uno ve en esos dos años y medio de carrera. Entonces, tenés que tener la cabeza con todas las materias estudiadas. Y, bueno, a partir de ese examen, lo que hicieron fue seleccionar, no tengo bien los números, los porcentajes, pero, bueno, de 500 que rendimos, el examen llamaron a cierta cantidad, creo que 60, y a una entrevista, en donde, bueno, se comentan ciertos aspectos del examen y también personales, y ahí hacen unos segundos filtros y, bueno, quedan las cantidades que ya van a hacer estos balseros. En particular, nosotros entramos 15 en ingenieros nucleares. ¡Quince! ¡Qué bárbaro! Y, a ver, por ahí la gente no sabe a qué se dedica el ingeniero nuclear. Sí. Una característica que tienen los ingenieros nucleares del balsero es que, justamente, no existen dos ingenieros nucleares iguales. Cada uno tiene un background distinto, o sea, empieza de una carrera distinta, y cuando termina tiene distintos objetivos, formas de resolver problemas, y puede dedicarse a muchas cosas. Ajá. Básicamente, lo, digamos, lo más directo es diseñar reactores nucleares. Nosotros podemos diseñar, ya sean reactores de potencia para generar electricidad. Es decir, el campo de acción laboral más directo, digamos, el que uno identifica. Exactamente. O reactores de investigación, por ejemplo, que tenemos acá en Bariloche, o allá en Buenos Aires, para generar radioisótopos medicinales. Pero también podemos trabajar diseñando cualquier tipo de sistema complejo, como puede ser un satélite. Lo cual, tiene un ejemplo directo de eso, SINBAP, donde tenemos los ingenieros nucleares trabajando, desarrollando los satélites ARSAT o SARCOM. Bueno, después también he conocido ingenieros nucleares que se han dedicado al petróleo, a la industria química, a investigar. También conozco que investigan lo que es neurociencia, hacen modelos matemáticos para poder simular el comportamiento entre neuronas. ¿Es la carrera más importante, la carrera del futuro? Y es una carrera que te prepara para, sí, para poder enfrentar los desafíos del futuro. Porque una característica que tiene es que nos inculcan muy bien, muy profundamente, lo que son las ciencias básicas, los principios físicos y matemáticos, que son los que terminan determinando o explicando el comportamiento de todo. Todo, claro. La tecnología de hoy y del mañana. O sea, la física es la misma acá, en un reactor, en un satélite, en donde sea. Entonces, conociendo bien las leyes y cómo aplicarlas, podemos explicar cualquier tipo de fenómeno. Kevin, un poco tu intención, digo, más allá de recibirte de ingenieros, saber si te gustaría quedarte en el país, si estás interesado, o si podrías realizar una maestría también en otro lugar del continente. ¿Cuál es un poco tu objetivo a partir de ahora? ¿Cuál es el panorama que se abre? Y se abre muchas posibilidades. Ya tuve varias oportunidades. Tanto he buscado para estudiar afuera o quedarme trabajando acá, pero al final decidí, estos años al menos, quedarme acá en Argentina, un tiempo, trabajando en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en particular acá en el Centro Atómico de Bariloche. Bien. Tratando de desarrollar modelos que permitan simular y predecir el comportamiento del combustible, del uranio y los materiales adentro del núcleo del reactor para poder utilizar nuevos materiales más novedosos y poder hacer que los reactores del futuro sean más seguros y más rentables. Ajá. ¿Materiales más novedosos? Sí. ¿Y sobre qué materiales estás...? Él lo habla todo así como natural y nosotros vamos prestando atención a la parte del uranio, que es complicado. Claro, pero ¿y sobre qué materiales estás trabajando? Dentro de un reactor, lo que es el núcleo, que es donde produce la fisión y están la radiación y el calor... Sí, uno piensa en Chernobyl cuando dices eso. No, no, es controlado. Hoy en día los reactores son muchísimo más seguros que los de Chernobyl. Tenemos materiales estructurales, que son, lo que llamamos vainas, son como tubos, y adentro de los tubos está el uranio. En particular, los reactores de hoy en día utilizan dióxido de uranio. Es un material combustible donde surge la fisión. Pero existen hoy en día otros materiales que podrían ser aplicados, distintas aleaciones metálicas, recubrimientos, otros combustibles, nitruros de uranio, carburos de uranio, que tienen otras propiedades que los vuelven más resistentes, tanto a las raíces térmicas, a las tensiones mecánicas, como también a la radiación. Y ante un eventual evento de aumento de potencia o calentamiento de núcleo de estos materiales, puede resistir más. Y también podría extender la vida. Y ambientalmente también son mejores. Sí, sí, totalmente. Vamos a recordarle a la gente que estamos hablando con Kevin Ruiz. Él es tandilense y es el primer ingeniero nuclear de nuestra ciudad. ¿Y que estás ahora, estás en Bariloche en este momento? Sí, estoy en Bariloche. Bueno, cuando te recibiste, contanos de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros, profesores. ¿Te tiraron huevos o alguna mezcla química? Porque a mí te disociente, no sé cómo se hace. Nunca tuvimos un ingeniero nuclear. No, sí, me tiraron bastantes cosas, espuma, harina, huevo, nieve, todo lo que había en el entorno. ¿Qué decían tus padres? No sé, yo me imagino que venga tu hijo y te diga, mamá, voy a estudiar ingeniero nuclear. ¿Qué? Viste que uno no es tan sencillo. Él habla de todas estas cuestiones que, bueno, vas a estudiar. Son naturales para él, ¿no? Claro, y que son el futuro, ¿no? Y todos estos estudios que vos estás haciendo son para un futuro muy, muy breve, muy cerquita. ¿Qué dijeron? Y, bueno, todos los que me conocen saben que este es un sueño que yo tenía hace muchísimo tiempo, de que era muy chico. Entonces, verlo, digamos, completado la semana pasada, el jueves en particular, fue como muy chocante, hubo mucha emoción para todos. Mi familia, para mí, para todos mis amigos, mis conocidos. Porque fueron un montón de años, ¿no? O sea, yo vengo trabajando para poder lograr esto desde que estoy en la escuela. Y, o sea, cada día me levantaba con energía para estudiar todo el día para poder llegar acá y poder haber terminado, ¿no? Ser ingeniero nuclear hoy en día. Qué bárbaro. Menos mal que el ingeniero nuclear tiene energía. Eso está más bueno. Ahora, Kevin, decías esto desde muy chico. Seguís siendo muy chico. ¿Cuántos años tenés? 24 tengo ahora. ¿Y a vos te interesa, por ejemplo? Porque muchas veces a uno le ponen ese mote sin necesidad. ¿A vos te interesa ser inspiración para otros chicos para esto de seguir su objetivo? O sea, ¿a vos se te despertó desde muy temprano ese interés y fuiste, ¿no? Este, bueno, llevando adelante las etapas. ¿A vos te interesa ser un modelo para otros o decir, bueno, no, que cada uno trace su destino? No, sí, es interesante. Y por ahí, uno cuando estoy en la carrera estudiando no estaba pensando en eso, pero ahora que terminé, me parece fundamental porque a mí me sirvió en su momento. Tener alguien con quien poder charlar o ver qué hace, que te explique y que te motive, ¿no? Porque a veces uno cuando está en la escuela no sabe bien qué quiere, qué es lo que le gusta. O sea que fueron fundamentales tus profesores para apuntalarte también en eso. Totalmente, totalmente. No solo para inculcarme en la ciencia, sino también para responder todas mis consultas, dedicarme su tiempo fuera de la escuela para explicarme todo lo que yo quería, para entrenarme, para las olimpiadas. Y en algún momento te pasó esto de, bueno, que a muchos les pasa cuando empiezan una carrera a nivel terciario, de flaquear, de dudar, de decir, ay, no sé si esto era tanto lo que quería, ¿tuviste esos momentos? Yo en particular no, yo sabía que ya esto me gustaba, la física me encantaba de todo tipo, yo soy una persona que hace muchas cosas, le gusta todo y al principio por ahí no podía decidir qué rama elegir, pero después me di cuenta que siendo ingeniería nuclear podía trabajar un montón de ramas distintas. Entonces como que siempre me gustó. ¿Hincha de qué? De boca. De boca, claro, tenía que ser de boca. Algún defecto tenía que tener, algún defecto. ¡Alte banco, qué bien! Están llegando muchísimos mensajes de saludos, de amigos, agradecerle a Esther Cajul, tu profe, en uno de los años. Sí, totalmente. Que fue quien nos hizo el contacto para poder hablar con vos. Bueno, felicitarte Kevin. Sí. Y también ofrecerle esta posibilidad si él quiere dejarle un saludo a alguien, a algunos amigos, familia, bueno, también te dejamos este espacio Kevin. Sí, la verdad que tendría que agradecerle a tantas personas que no me alcanzaría el tiempo del programa. Pero quisiera hacer un saludo general, bueno, a toda mi familia, cuyo esfuerzo fue fundamental para que estos días ya me pueda haber recibido, que pueda completar mi sueño. A mis amigos y básicamente a todos los que trabajan en la Escuela Nacional de Ernesto Sábato. En particular puedo nombrar ahora, bueno, a Esther Cajul, a Adrián Gionetti, también a Cristian D'Angelo que es de la Universidad, a Tomás Landiva. Un montón de personas que hicieron, con su granito arena, con el tiempo que invirtieron en mí, con motivarme, confiar en mí, que hoy en día yo pueda haber logrado este sueño, ¿no? Y poder trabajar para poder mejorar la industria del país y poder realizar avances científicos que puedan mejorar la vida de la gente. Totalmente, totalmente. Y nos encanta tener un ejemplo acá bien cerquita, ¿viste? Que dicen, ah, la juventud está perdida. Bueno, acá respetamos a uno bien fuerte. Y ya le haremos nota nuevamente, Kevin, como cuando los voy viendo así de chiquito. Claro, o no haya cambiado el uranio por el otro material. Que los ves así, siempre les digo, no se olviden, nos van a seguir dando notas cuando sean así importantes. Y ahí Kevin nos está dando la nota. Por supuesto. Y también nos escriben que, bueno, ha habido también, Carlos Aguirre también estudió ese ingeniero nuclear. Sí. Fue el primero, en el año 84. Ah, mirá, muy bien. No es una competencia, pero bueno, saber también, así nos dijeron. Y aparte, perdón, pero hay otros chicos de Tandil también en el Balseiro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos a Tomás Molina, que se recibió de ingeniero mecánico hace unos días. También oriéndolo de Tandil, que entramos juntos. Muy bien, muy bien. Bueno, hay muchos mensajes. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Que si te llaman del Balseiro para que termines ahí es porque sos capo, capo de Tuti Licape. Así que, bueno. Bueno, y bueno, estaremos presentándonos en la próxima nota con algún adelanto de este estudio que estás realizando allí en este centro tan importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Sí, totalmente. Recordamos bien dónde es que estás trabajando el nombre bien completo. Yo trabajo para la Comisión Nacional de Energía Atómica, en particular para el Centro Atómico Bariloche. Bien, muy bien. Kevin, te mandamos un beso enorme, felicitaciones por este logro. Sí, muchísimas gracias. Y a todas tus familias seguramente que estarán más que emocionados. Nada, mil gracias por todo y un saludo. Gracias. Pasó la bomba, Kevin. Gracias. Kevin Ruiz, ingeniero nuclear. Bueno, es de Tandil, ha venido muchas veces aquí al piso. Bueno, en esto de ir ganando las Olimpiadas, ya tenía esa pasta. Ya tenía el perfil, pero también él destaca que cuando tuvo una inquietud y lo que han sido estos docentes, que lo apuntalaron en este interés, que él ya tenía esa semillita, que trabajó mucho por esto y que hoy, bueno, recoge este primer laurel, ¿no? Porque él se recibió, pero bueno, a partir de ahora se le abre un campo de acción en esta materia muy amplia. Así que, bueno, lo felicitamos.